Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en El Club de la Mente, que es El Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Primero que nada, porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual el Club de la Mente es aún más importante para mí es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Saludos Elio, ayer compartimos al respecto de tu libro, así que mantente alerta, probablemente un libro tuyo por semana va a estar siendo transmitido aquí por el Club de la Mente. Mándame gente, dile que estoy haciendo tus transmisiones también, apóyame si yo te apoyo. Saludos Yvette, muchísimas gracias por estar aquí con Octavo, Fernando, El Mundo, David. Chicos, empecemos a compartir, chicas, empecemos a compartir. Elio ya comenté al respecto de tus libros y vamos a seguirlo haciendo. Avisa en tus redes que nosotros compartimos tus libros para que ellos puedan venir también. Aquí como todos los días, un saludo Daniel, un saludo Milan, un saludo Eruviel, Darwin. Chicos, un abrazo, quiero inspirar a millones, quiero llegar a millones, por eso te pido que compartas, por eso te pido que comentes. Deja el primer hashtag de la noche y hablemos de ganar dinero con tu nombre. 17 estrategias para construir tu marca personal. Muy interesante. Eruviel, saludos. Ya saben chicos, cualquiera de mis libros gratis sí comparten esta transmisión. Quieren aprender a ganar dinero, quieren aprender a tener mentalidad positiva, quieren aprender a alcanzar el éxito, quieren aprender a vender como genios de ventas, como magos de las ventas. Entonces, comparten mis transmisiones, porque van a tener gratuitamente mis libros de negocios si comparten. ¿Por qué? Porque quiero llegar a millones, chicos, y tengo más fuentes de ingresos. Jardin, Dani, Martel. Saludos chicos, saludos Jenny, saludos Boris, Fernando, Jen, Claudio. Chao, desde Perú, Tigre. Bueno, empecemos con la transmisión. El primer hashtag de la noche es GanaDineroConTuNombre o puedes poner MarcaPersonal. Más fácil. El primer hashtag de la noche, MarcaPersonal. MarcaPersonal. ¿En qué momento entregan los libros? Dice John. Mándame un mensaje privado diciéndome que compartiste y yo lo que voy a hacer es mandarles todos los libros de una vez. Ya ustedes verán si quieren compartir más veces y más veces. Pero yo te regalo mis cinco libros por compartir una sola vez. Sin embargo, sé que después de que veas toda la información vas a querer compartir la otra y la otra y la otra y la otra vez. ¿Por qué? Porque queremos romper récords. Si te quieres unir a la familia de Club de la Mente, si quieres aprender a ganar dinero en internet, si quieres aprender a hacer negocios, si quieres aprender a ser extraordinario, aquí pueden hacer publicidad también. Lucas dice totalseduccion.cl. Por supuesto, chicos, si ustedes quieren publicitarse, de hecho en mi programa de Gabriel Blanco, el show de Gabriel Blanco, ahí pueden mandarme un video y yo publicito lo de ustedes. Gratis. Para eso estamos, para apoyarnos. ¿Quieren aprender a hacer dinero con su marca personal? ¿Quieren aprender a hacer dinero rápidamente con su nombre? ¿Qué dice? Siempre comparto, pero no los he obtenido. Ya mandé mensaje. Mándame mensaje otra vez, Nicky. Tengo demasiados mensajes. Ya mandé mensaje, pero no he tenido respuesta. Mándalo otra vez. Tengo demasiados mensajes. Cientos de mensajes al día. Así que... Háganlo de esa manera. Jardín, si es a esta cuenta, dice Tigre. Así es, por supuesto que sí. Una marca personal es usar tu propio nombre para ganar dinero. Mira qué interesante. Una marca personal es usar tu propio nombre para ganar dinero. De eso vamos a hablar en esta noche. Mientras más te promuevas, mientras más fama hagas, mientras más fama tengas, mientras más amplia sea tu audiencia, más dinero vas a ganar desde múltiples fuentes. Ganar dinero con tu nombre, dice Edmundo. Saludos. Tú eres un negocio. Bueno, saca provecho de eso. Saca provecho de eso. Te voy a decir ejemplos de nombres de personas que son marca personal. Por ahí tú podrás decir, no, no, ¿cómo que voy a ganar dinero con mi marca? ¿Cómo que voy a ganar dinero con mi branding? ¿Cómo que voy a ganar dinero con mi nombre? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, te voy a dar ejemplos. Oprah. Hemos escuchado a Oprah alguna vez en nuestra vida. Richard Branson. Hemos escuchado alguna vez a Richard Branson. Probablemente Oprah vale un billón de dólares o más. Tony Robbins. Anthony Robbins. Tal vez no hemos escuchado. Robert Kiyosaki. Tienen una marca personal y ganan dinero con su nombre. Cuando Robert Kiyosaki hace una conferencia, no la hace gratis. Cuando Tony Robbins hace un evento, no lo hace gratis. Cuando Tony Robbins hace un coaching o cuando Ryan Tracy hace un coaching, no lo hace gratis. Cuando Oprah hace un programa de televisión, no lo hace gratis. Eso es tener una marca personal. Muchas personas tienen vergüenza, tienen timidez, piensan que, no, 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 yo para eso estudié. ¿Qué tiene que ver eso con cuánto dinero ganas, chicos y chicas? ¿Qué tiene que ver eso con cuántos negocios tienes? Lo importante que tienes que aprender es que los negocios se tratan de encontrar dónde está el dinero, dónde están las moneditas y conseguirlo, dónde está la plata, el money, el billetín, el dinero, la lechuga verde, dónde está este e ir tras él. Eso es lo que tienes que hacer si quieres tener grandes negocios, si quieres hacer dinero. No se trata de encontrar, a ver, ¿qué es lo más fashion aquí? Sí, chicos, hoy les voy a enseñar a hacer dinero con su nombre. ¿Quieren aprenderlo? Entonces, déjame este segundo hashtag de la noche y es soy un negocio. Hashtag soy un negocio. Tú mismo, tú misma eres un negocio. Tú mismo, tú misma puedes hacer dinero simplemente compartiendo a través de las redes. Puedes llegar a la televisión, puedes hacer conferencias. Ya te voy a compartir un poquito más de los métodos de generar ingresos. Chicos, gracias por compartir y ayudarme a llegar a más personas. Si compartes, te doy mis libros gratis y cualquiera persona que ya tenga mis libros, comparte de cualquier manera porque no se trata de que reciban mis libros nada más. Se trata de que ayudemos a que otras personas reciban esta información. Yo sé que el Club de la Mente lo miran chicos, lo miran chicas, lo miran niños, lo miran niñas, lo miran familias, lo miran personas que estaban deprimidas, lo miran personas que eran alcohólicas y gracias a que todos los días lo hacemos porque yo no estoy contigo engañándote como lo hacen otras personas que te dicen ¡Ey! Yo te voy a transformar la vida en tres días, en cuatro días, en una semana, en cinco semanas. No chicos, voy a estar contigo mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo para inspirarte, para demostrarte cómo cuando alguien se determina logra resultados fascinantes. Para que tú hagas tus sueños, para eso estoy con ustedes. Así que ayúdenme a compartir, no porque les dé libros, sino simplemente porque quieren compartirlo con otros. Bueno chicos, ¿qué más les puedo decir? Podías estar pensando, ahorita que te dije Oprah, Richard Ransom, Picasso, Michael Jordan, Steve Jobs, ahorita que te dije esos nombres, todos ganaron millones de dólares o ganan millones de dólares con su marca personal. Michael Jordan hizo zapatos, hizo suplementos según sé, hace conferencias. Picasso, no te voy a decir, a ver si sabes qué es lo que hizo. Steve Jobs, tampoco te voy a decir, a ver si sabes qué es lo que hizo. Elon Musk es otra personalidad muy famosa que gana dinero con su marca personal. Juan, saludos para ti, un abrazo. El hashtag es soy un negocio. Conozco a Elon Musk, por supuesto, muy muy popular. Rita, saludos para ti. Entonces, ellos ganan o ganan millones de dólares. Oprah, programas de televisión. Richard Ransom, miles de negocios. Steve Jobs, no te voy a decir, probablemente ya lo sabes. Bill Gates, no te voy a decir, probablemente ya lo sabes. Picasso, Michael Jordan, imagínate, todos estos nombres. Gracias, Eruviel, soy bárbaro, dice. Gracias por compartir, un abrazo para ti. Y podrías tú estar pensando ahora mismo con respecto a ganar dinero de la marca personal, algo como... Pero lo que pasa es que ellos son ricos y famosos y por eso es que ganan dinero. El que vende viajes a la NASA, dice Oscar. Por eso ganan dinero, porque son ricos y famosos. Y la realidad es que fue al contrario. Los hizo ricos vender su marca personal y saber venderse de la manera correcta. El que vende viajes a la NASA, sí, por supuesto. Saludos, Edgar. Otro pensamiento que podrías tener al respecto de tu marca personal para ganar dinero es... Pero es que ellos son talentosos. No tiene nada que ver con vender su marca. Eso también es mentira. ¿Por qué? Porque hay millones de talentosos, millones de talentosas, millones de bailarinas, millones de supermodelos, millones de cantantes, millones de artistas, millones de actores, millones de pintores que no ganan dinero. Que no son millonarios, aunque sean extremadamente talentosos. Hay personas que están tocando ahí en la calle y uno dice... ¡Wow! Este debería de estar en los Grammy. Y no está en los Grammy. ¿Por qué? Porque no sabe vender correctamente su marca personal. Así que no se trata de cuánto talento tengas. Se trata de cuánta marca personal has construido. Sencillamente. Otro gran ejemplo de cómo está por encima vender tu marca, que es ser talentoso. Es muy popular. Paris Hilton o las hermanas Correctations. ¿Se han escuchado? Chicos que son famosas simplemente por ser famosas, sencillamente, no tienen un talento. Muchos lo dicen así. Sin embargo, no es cierto. Su talento es poder tener a la gente observándolas y haciendo las cosas que hacen. ¿Sí entienden? Lissette, un abrazo. Mauricio, soy un negocio. Sí, sí. Tener a la gente observándolos. Sin importar lo que hagan, sin importar si hoy están comiendo helado de chocolate, otro día están manejando un Ferrari, otro día están chocando un avión, etcétera, etcétera, etcétera. De cualquier manera, les están prestando atención. Ese es el secreto, chicos. Es la cantidad de audiencia que tú tienes, la cantidad de fama que tú tienes. Si quieres hacer un nombre con tu marca personal, no se trata de tener un gran talento, se trata de saber venderte correctamente. ¿Sí? Ahora hablemos de los fundamentos de la marca personal, las estrategias para poder llegar a generar dinero con tu marca. Y déjame ese hashtag. Eso es una bofetada, dice Samir. Déjame este tercer hashtag. Son 17 estrategias. Así que déjame el hashtag 17 estrategias si quieres aprender a generar ingresos con tu marca personal. Saludos, Edwin. Chicos, empezamos a compartir si queremos llegar a más personas, si queremos ser leyendas, si queremos que el club de la mente llegue a millones. Compartamos, te doy mis libros gratis si compartes. ¿Qué es los fundamentos de la marca personal o cómo ganar dinero con la marca personal? Ahorita te voy a compartir 17 estrategias para ganar dinero con ella. ¿Qué dice Álvaro? Elio, mi internet es malo, no puedo ver el directo. No sé. Grandes enseñanzas. Gracias, Juan Carlos. Y ve 17 estrategias. Bueno, te voy a decir lo que decía Sun Tzu para que entiendas por qué necesitamos estos conocimientos. Las estrategias sin tácticas es el camino más lento a la victoria, nada más planear, planear, planear. Pero las tácticas sin estrategia son los gritos antes del fracaso. Y esto lo dijo Sun Tzu, el autor del arte de la guerra. Las tácticas sin estrategia son los gritos antes del fracaso. Como muchos que están diciendo todo el tiempo, ¡Ey, te enseño a no sé qué, te enseño a no sé cuál! Y están gritando, 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 pero al final nadie les hace caso. O sea, para tener una marca personal, no solo se trata de estar haciendo bulla, estar haciendo ruido y estar diciendo que te presten atención. Ni tampoco se trata de tener solo una estrategia con planes de grande escala. No, se trata de las dos cosas. Usar las estrategias y todo el tiempo estar desarrollando tácticas que me van a hacer más famoso, más famoso y llegar a más personas, llegar a más personas. Entonces, cuando llegues a cien mil personas, a un millón de personas, a diez millones de personas, entonces me vas a decir, sí, ganas dinero o no ganas dinero con tu marca personal. Hay miles de maneras. Vendiendo libros, haciendo conferencias, imprimiendo cuadernitos con tu marca, poniendo tu marca encima de la cabeza de un oso de peluche. Mil maneras de ganar dinero con tu marca personal. Haciendo perfumes, vendiendo ropa. Lo vemos todos los días, compramos de ellos y de ellas. Y seguimos diciendo, no, no, la marca personal no funciona. Chicos, te ponen en un programa de televisión, te hacen una entrevista, te ponen a bailar con una modelo y ganas dinero, te toman fotos, etcétera, 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 etcétera. Chicos, quieres ganar dinero con tu nombre, aprende a llegar a miles de personas. Eso es lo que te voy a enseñar ahorita. Díos y siete estrategias para llegar a, no miles, millones de personas. Que eso es lo que hacemos en el Club de la Mente, cada día llegar a más personas. Así que vamos con las diecisiete estrategias. Empecemos. Y como siempre, te pido que interactúes conmigo. Si realmente quieres aprender, si realmente quieres mejorar en cuanto a generar ingresos con tu marca personal, lo que te pido es que vayas dejando los hashtags con los aprendizajes que vayas teniendo, para que entonces interactúes. Porque a las personas que están aquí interactuando conmigo, se les va a quedar científicamente más la información grabada que quienes no lo hagan y nada más vean y critiquen y digan, no sé qué, miren lo que tiene allá atrás, unas florecitas, unos libros, no tiene luces profesionales, está diciendo no sé qué, no tiene agua en el vaso, etcétera, etcétera, etcétera. Si te la pasas criticando, no aprendes. Sin embargo, si dejas tus hashtags, interactúas y por lo tanto aprendes. Vamos con el paso número uno. ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Por qué quieres ser conocido? ¿Por qué razón? ¿Por qué causa? ¿Sí? Te voy a decir una pregunta. ¿Has intentado venderle comida de gatos a un gato? ¿Has intentado venderle comida de perros a un perro? Te das cuenta que es difícil, ¿no? Es imposible, más bien. Hay que saber entonces que estamos llegando. ¿Cómo? Piensa, piensa más bien. En cualquier celebridad, actor, artista, empresario, todos son conocidos por algo en particular, por lo que sea. Entonces, el paso número uno es ¿cuál es tu nicho? Déjame el hashtag, mi nicho. Así de sencillo, mi nicho. ¿Cuál es tu nicho de mercado? Es decir, ¿por qué quieres ser reconocido en el mundo? Opa es conocida porque hace programas de televisión. Tony Robbins es conocido porque camina sobre el fuego. ¿Sí? Angelina Jolie es conocido porque se quita la ropa en la televisión. Etcétera, 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 chicos. ¿Sí? Importantísimo entonces que entendamos cuál es el nicho de mercado que tú quieres llegar. Déjame el hashtag, mi nicho, pero también déjame como comentario cuál es tu nicho de mercado. Es decir, déjame o dime a qué mercado llegas o por qué razón quieres ser conocido. Que cuando digan, ah, Fernando, él es el de los libros. O, ah, y Gett, ella es la de las computadoras. O, ah, Hansen, él es el de merchandising, como dice ahí perfectamente. ¿Sí? Déjame mi nicho, pero también deja cuál es el nicho de mercado. Negocios de tecnología, dice Patricia, ¿por qué quieres ser reconocido? Tanto como marca personal o como empresa. Es bien, dice, escritor, fabuloso. Vamos con el paso o estrategia número dos. Y es cuál es tu audiencia. Ahora sí viene lo que te decía. ¿Has intentado venderle comida de gatos a un gato? O comida de perros a un perro. No se puede. ¿Por qué? Porque tú, para venderle comida de gatos a un gato, no se puede. Tienes que venderle al dueño del gato. Tienes que llegar con la persona correcta. ¿Has intentado venderle comida de bebé a un bebé? No se puede, chicos. Tienes que venderle al papá del bebé. Al bebé no se puede. Entonces, cuando tú... Parece chistoso eso que te digo. Parece ridículo, pero tiene una sabiduría muy especial. Y es el paso número dos. Entender a quién estás llegando. Entender cuál es tu audiencia. Y saber que estás llegando a las personas correctas. Interesadas en comprar tu marca, tus productos, tus servicios. Y lo más importante, que tienes dinero para comprarlas. Muchas veces he escuchado a expertos de marketing diciendo... Que solo tienes que llegar a las personas interesadas en los productos. Y no se trata de eso. Se trata de llegar a las personas interesadas. Y que tienen dinero para comprar los productos. Si no, no sirve para nada. Sencillamente. Ahora, entonces, siguiendo con el aprendizaje. Déjame hashtag mi audiencia. Hashtag mi audiencia. Y dime quién es tu audiencia. Si son hombres. Si son mujeres. Si son mayores de 50 años. Si son menores de 50 años. Si están en un país en específico. Si son de alguna zona en específico. Lo importante es que vayas aprendiendo. Si al final de todo, estás aquí en vivo, viendo esta transmisión. Aprovechala para ir aprendiendo. Para ir aplicando de una vez. Es una clase, la verdad. Otros cobran por eso. Tú la tienes gratis esta noche. Entonces, sigue avanzando. ¿Cuál es tu audiencia? Paso número 2. Paso número 3. ¿Cuál es tu visión? Mira qué interesante. Quien tiene visión corta, siempre está contando el cambio para el día siguiente. Quien tiene visión corta, siempre está viendo a ver dónde están los centavos. ¿Por qué? Porque solo ve para mañana, solo ve para la próxima semana, solo ve para el próximo mes. El secreto es tener una visión de 20 años y enfocarse en ella. Si quieres construir una marca personal, ten una visión de 20 años y enfócate. Porque, ¿qué pasa si no tienes una visión de 20 años? Algunos dicen, no, estoy joven, entonces no me preocupo por los próximos 20 años. Cuando no tienes una visión de largo plazo, lo que sucede es, chicos y chicas, que, sencillamente, te desenfocas. Porque te aparece otra oportunidad, te vas para allá, otra oportunidad, te vas para allá, otra oportunidad, te vas para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el paso número 3, déjame el hashtag, mi visión, mi visión y cuál es tu visión en los próximos 20 años. Así de sencillo. Y piénsala ahora mismo. Por eso es la ventaja de estar aquí en vivo. No tienes excusa de que tienes que ir a una conferencia o tienes que ir a sentarte 6 años a un lado que te pongan unas hojitas ahí para que escribas. No, chicos, ahorita deja el hashtag, mi visión, con cuál es tu visión para los próximos 20 años. O cómo te ves a ti mismo, como dicen algunos, en los próximos 20 años. Paso número 4 o estrategia número 4, después de que tienes una visión. Veo que en visión no todos dejan los comentarios porque la mayoría no sabe cuál es su visión en la vida. Y es por eso que todos están buscando los centavos para la próxima semana porque no tienen una visión. Entonces están desesperados todo el tiempo. Entonces todo el tiempo no saben hacia dónde están caminando, qué están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen una visión. Gracias, chicos, por compartir. Sigamos compartiendo para aprender cómo ganar dinero. Cómo ganar dinero. La visión, chicos, es cómo me veo en 20 años. Yo tengo exactamente claro cuáles son la cantidad de negocios, la cantidad de clientes, la cantidad de ventas de libros, la cantidad de videos, la cantidad de seguidores, la cantidad de programas de televisión, la cantidad de productos distintos que vamos a tener, la cantidad de empresas que vamos a estar asesorando, etc., 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 etc. En los próximos 20 años. Así lo tienes que establecer de claro si quieres lograr grandes cosas. Tener mi propia financiera, dicen por ahí. Tener un sueño es ver universidades alrededor del mundo enseñando esta increíble profesión. Fabuloso, Edgar. Un abrazo para ti. Ser uno de los DJ más conocidos. Fabuloso. Paso número 4, o estrategia número 4, importantísima. Enfócate en tus fortalezas. Aprovecha las cosas buenas que tengas y muéstralas. Aprovecha las cosas buenas que tengas y muéstralas. De eso se trata la vida de explotar tus fortalezas. ¿Sí? Todos podemos desarrollar. Podríamos ser corredores olímpicos. Podríamos ser nadadores olímpicos. Bailarines de salsa. Podríamos ser corredores de Fórmula 1. Presidentes de un país. Poetas, cantantes, pintores. Todo. Todos podríamos ser todo. Sin embargo, chicos. Tenemos que escoger. ¿Cuál va a ser el camino? Basado en las cosas para las cuales somos buenos. Las fortalezas. Porque la vida es corta, chicos. Necesitamos entonces avanzar rápido. El paso número 4, entonces, son mis fortalezas. Déjamelo como hashtag. Mis fortalezas. Y dime cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Esas cosas a las que les vas a sacar provecho para ser tu marca personal. Paso número 6 o estrategia número 6. Más bien 5. Paso número 5 o estrategia número 5. Enfócate en tus debilidades. Aprovecha tus cosas débiles y muéstralas. ¿Por qué? Porque ya no se puede ocultar nada en esta vida. Vas a hacerte famoso. Vas a hacerte popular. Vas a tener redes sociales. Vas a tener YouTube, Facebook, Instagram. Y todo esto. No puedes ocultar nada. Literalmente. Hace mucho tiempo yo hacía los videos. Ustedes, quien me conoce durante más tiempo, sabrá que hacía los videos así. Y los preparaba media hora. Y después de eso, miraba que todo estuviera bien. Y tal. Y al final no salía. Oye, estoy mejorando muchísimo más en cuanto al aspecto profesional todos los días. ¿Sí ves? Pero no puedes ocultar y pretender. Tienes que mostrar lo bueno y lo malo. Algunas personas me dicen. No, es que no me gusta porque tú compartes mucha información gratis. Pues aquí está. Te comparto la información gratis. Si te gusta, aprovechala. Y si no te gusta, no veas el programa. ¿Sí te das cuenta? Aprovecha hasta tus debilidades, chicos. Así que el siguiente hashtag es mis debilidades y dime cuáles son tus debilidades y cómo puedes aprovecharlas para sacar más dinero, para hacerte más popular, para hacer que te quieran. Hoy en día está de moda eso. Decir, hey, estas son mis cosas malas, quiéranme así. Y la gente se hace más famosa por eso. De hecho, estas chicas Cardassians son famosas por eso. Hacen una tontería y se hacen más famosos. Hacen otra tontería y se hacen más famosos. Se les cayó la ropa y se hacen más famosos. Tienen personas que nos están criticando y se hacen más famosos. ¿Sí? Necesitamos entonces también enfocarse en nuestras debilidades. Hashtag mis debilidades. Quizás de ese no vamos a tener tantos comentarios a la gente. Hay mucha gente que no tiene debilidades. Es perfecto, bajado del cielo. Seguramente. Mil personas conozco que me han dicho, no, no. ¿Cómo que mis debilidades? Yo tengo, ves, fortalezas. Debilidades, no. No, no, no. No debilidades en ningún lado. Chicos, eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué más, chicos? Marketing visual. Marketing visual fascinante. Necesitamos, si quieres construir una buena marca personal, paso número 6 o estrategia 6. Todo es visual hoy en día. La gente ya no puede leer literalmente. Entonces necesitamos ser visuales, apantallar, impresionar rápidamente. Si ustedes ven mis páginas web, mis libros, mis videos, tenemos la mejor calidad del mercado hispano. De todos los hispanos, de todos los negocios hispanos, tenemos la mejor calidad. ¿Y por qué lo hacemos? Por eso tengo mi agencia de marketing que te puede ayudar a ti como empresa, empresario o emprendedor a tener la misma calidad visual. El mismo impacto. ¿Por qué? Porque te diferencias, creas un estándar diferente cuando te haces unas buenas fotos. Por ejemplo, cuando tienes unas buenas portadas para Facebook, cuando haces buenos videos, cuando tienes buena calidad de audio, por ejemplo, cuando te vistes bien en una foto, en un video, cuando todo es congruente, todo entra por la vista, dice Daniel. Organizar mi tiempo, dice Ramón. Cuando todo es de calidad y tiene apariencia profesional, en la manera visual. Si tú vas a mi fanpage y ves todas las fotitos, esas que publicamos, todas tienen una buena apariencia visual. A algunos no les gustan, a otros sí les gustan. A los que les gustan es a las personas que nos siguen fielmente y quieren aprender. A los que no les gustan es a las personas que no tienen gráficos tan buenos y que no tienen contenido tan bueno y envidian eso. Y después se convierten en fans. Por eso tenemos una frase que dice, necesito más envidiosos porque los anteriores se volvieron mis fans. Ese es el mejor momento cuando las personas que de primero te critican, después se vuelven tus seguidores porque no les queda de otra opción. Si tú sigues trabajando, los que te critican, los que dicen yo tengo más que tú, después te van a estar persiguiendo y pidiendo trabajo. ¿Sí, chicos? Mira qué importante lo que te estoy diciendo. Cambia tu marketing visual y mejoralo si quieres ganar más dinero con tu marca. Así que el siguiente hashtag es marketing visual. Y dime una cosa, al menos una cosa que vas a realizar para cambiar tu marketing visual. Ya sea que vas a poner, me voy a tomar nuevas fotos, voy a hacer una página web más bonita, voy a hacer videos más profesionales, voy a escribirle a Gabriel para que me haga mi diseño profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a escribirle a Alquimia Marketing para que haga mi diseño profesional. Tus libros tienen gráficos visualmente atractivos que me dan ganas de leerlo, dice Claudio. Por supuesto, de eso se trata, chicos. De eso se trata. Pero eso es educación, eso es estudio, eso es tiempo de experiencia. ¿Sí? Paso número 7. Haz tu sitio web ahora. Fundamental. ¿Quieres que te haga tu sitio web, tus gráficos, tu logo, todo eso, contáctame y te lo hago facilísimo con mi agencia de marketing. Sin embargo, somos los de mayor precio, por supuesto. Pero los de mejores resultados, como siempre en la vida, entonces al final somos los más baratos del mundo. ¿Por qué? Porque al menor precio, con mayores resultados, es más barato. Así que el paso 7. Haz tu sitio web ahora. Ponme como hashtag, haz, mejor hago, para que lo hagas tú. Hago mi sitio web. Hashtag hago mi sitio web. Y déjame como comentario también, ¿cuándo vas a hacer tu sitio web? No importa quién quieras que sea, no importa quién seas, necesitas un sitio web. Si eres fotógrafo, si tienes una empresa de merchandising, puso alguien ahí, haz tu sitio web. Si tienes una empresa de agua, como Juan Román, haz tu sitio web. Si eres cantante, haz tu sitio web. Si eres pintor, haz tu sitio web. ¿Sí? ¿Y por cuánto voy a hacer un sitio web? Y haz como Dari, puedes hacer publicidad en esta transmisión de hoy. Déjame tu hashtag. Y si ya tienes un sitio web, ponme tu sitio web. Ponme tu sitio web ahí. De tal manera que otros lo conozcan. ¿Sí? Haz publicidad de tu sitio. Si tu sitio está bien. Si tu sitio está malísimo, ¿para qué lo vas a poner? Si tu sitio da vergüenza, ¿para qué lo vas a poner? Juan Román, saludos, un abrazo para ti. ¿Es bueno usar Wix? No, no pierdas tu tiempo haciendo las cosas con cosas de baja calidad. Chicos, les estoy enseñando algo muy importante. No pierdas tu tiempo haciendo cosas de baja calidad porque nadie, chicos, nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso, de verdad. Haces un sitio web que está feo, nadie te va a hacer caso. Que es gratis, nadie te va a hacer caso. Haces unas imágenes horribles, nadie te va a hacer caso. ¿Crees que tú comprarías, imagínate, tú comprarías algo de baja calidad, algo de calidad promedio? Imagínate que te digo a continuación, vas a ver una película y te dicen, es la película más promedio de toda la historia. Contratamos actores promedio, tuvimos presupuestos promedio, en las sillas promedio, además de eso vas a comer comida promedio, vas a tener personas a la par promedio. Chicos, ¿comprarías esa película? De la misma manera, ¿por qué tú esperas que los clientes lleguen a ti si tienes cosas promedio, cosas de baja calidad? Apariencia visual, más o menos, sitio web, más o menos, contenido, más o menos. Chicos, tienes que ser profesional si quieres lograr grandes resultados. Locura Fitness, dice Marco, contenido de calidad, fabuloso, qué bueno que hagas publicidad, me encanta. Ahora lo importante, como les había dicho, es que realmente sea de calidad. Lo importante es que tu impacto visual realmente sea impacto visual. Como yo se los digo, he tenido las mejores apariencias visuales de todo el mundo hispano. Y te lo digo viéndote a los ojos, literalmente, viéndote a los ojos te digo, tenemos la mejor apariencia visual, tenemos el mejor desarrollo web, el mejor desarrollo gráfico, el mejor desarrollo de marketing de todo el mundo hispano. Y no te lo digo para presumir, te lo digo para que conozcas al respecto de si quieres construir una marca personal, hay que saberlo. Marco, dice, visítalo, seguramente lo estarán visitando, mándamelo por mensaje privado. Vamos a seguir avanzando. Estrategia 8, porque tengo muchas más. Hoy sí está largo el tema, hoy son 17 estrategias y vamos por la 7. Vamos más rápido. Paso número 8, estrategia 8, haz tu logo personal. Haz tu logo personal, importante, porque este va a ser el estandarte de todo tu negocio. Algunos de ustedes conocen mi logo, de hecho me acaban de regalar una cosa muy bonita. Es un lienzo que tiene mi logo personal y lo pintaron, literalmente, con una brocha o algo por el estilo. Qué bonito regalo, muchas gracias, de hecho, por ese regalo. Si tienes un regalo que darme, mándamelo y lo sacamos en el programa y lo agradecemos. De hecho, sí, recibí este lienzo, un pequeño lienzo así en blanco de pintura y tiene mi logo personal pintado con un pincel, literalmente. Y así, ¿no? Entonces, imagínate, haz tu logo personal porque ese va a ser el estandarte de tu negocio. Y déjame el hashtag logo personal y dime cuándo vas a hacer tu logo personal. Si tienes un logo personal, vas a ganar más dinero, punto. Como empresa, como un negocio grande, como una tiendecita o como tú mismo. Si tienes un logo personal, vas a ganar más dinero. Así que hazlo. Paso número 9 o hashtag número 9, haz redes sociales. Esa es la manera de darse a conocer hoy en día. Aquí están haciendo más publicidad, vamos a ver, ya tengo mi logo, las personas que quieran verlo pueden visitarlo. Fabuloso. Paso número 9, haz redes sociales. Esa es la manera de darlas a conocer hoy en día. Página de fans en Facebook, canal de YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat, hasta en WhatsApp se puede vender. Así que hashtag redes sociales. Hashtag redes sociales es el paso número 9. Importantísimo. Paso número 10, que tu carta de presentación, tu tarjeta de presentación sean tu material y tu contenido. Tu material y tu contenido. Así que el hashtag número 10 es material y contenido. Material y contenido. Y si tienes algún contenido que compartir ahorita, compártelo, aprovéchalo. Algún video en YouTube, alguna foto de Facebook, lo que sea que tú tengas, muéstralo ahora mismo, en vivo. ¿Sí? Frente a toda la gente que está conectada. Esta transmisión probablemente va a llegar a 5 mil personas o algo por el estilo. Déjame tu hashtag. Déjame tu foto. Déjame tu contenido. Te lo puedo decir porque muchas veces yo voy a conferencias de negocios y tal y todos me reparten tarjetas, reparten tarjetas de presentación, tarjetas de presentación, tarjetas de presentación. Y les digo, ¿y tu sitio web? No, no, ese lo estamos trabajando. ¿Y tu canal de YouTube? No, no, ese lo estamos trabajando. Estamos trabajando toda la vida. Toda la vida vamos a estar trabajando el sitio web. Toda la vida vamos a estar trabajando el canal de YouTube. Chicos, tu carta de presentación, que sea tu contenido, te lo puedo decir. Si a mí hoy en día me contacta a una radio, a una televisión, un que sea, y me dice, necesito conocer de ti, ¿sabes a dónde le mando? Claudio, más adelante escribiré una canción para el Club de la Mente. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Sería fascinante y te lo agradecería muchísimo. Cualquier cosa que tengan así artesanal, que quieran obsequiar para el Club de la Mente, de corazón se los agradezco. Porque es para toda la familia, es para toda la comunidad. ¿Quién más está por ahí? Estoy teniendo problemas para emprender mi proyecto a través de YouTube, ya que en Venezuela no monetizan. ¡No monetices, Marco! ¡No monetices! Yo mi canal empecé monetizándolo, ahorita le estoy quitando la monetización. No me interesa ganar cinco centavos por reproducción. Me interesa que millones de personas me conozcan. Así que no se lo pongas. Yo lo que necesito es una plantilla. Dice, ¿una plantilla para qué, Harold? Buenas noches, esto fue una práctica de un video. ¿Se puede hacer un flyer junto a ti para promocionar tus productos afiliados? Claro que sí, mandame un mensaje privado. Buenas noches, chicos. Sigamos, sigamos avanzando. Harold, saludos para ti. Entonces, que tu carta de presentación sea tu propio contenido. Hay personas, por ejemplo, diseñadores gráficos, productores audiovisuales, gente de sitios web, que me contactan todo el tiempo para ofrecerme sus servicios. Y me dicen, no, te recomiendo, te voy a cambiar tu blog, te voy a cambiar tu página, porque por aquí le podemos cambiar, te recomiendo esto, te recomiendo aquello. Y les digo, mándame tu portafolio de trabajo. Quiero ver tu contenido. Y me dicen, no, no, es que estamos comenzando y todavía el sitio web lo estamos trabajando. ¿Cómo es posible que un diseñador web no tenga un sitio web? O un productor audiovisual no tenga un video para enseñar. ¿Sí? Entonces, el paso 10 es que tu carta de presentación sea tu contenido, chicos. Como te digo, si ahora mismo alguien me quiere contratar para hablar en una conferencia y quiere saber cómo hablo, le mando mi canal de YouTube. Y sabes, tengo 700 videos. 700 videos en donde salgo yo hablando frente a la cámara, demostrando mi habilidad retórica, si es que así se puede llamar. ¿Cuál es entonces mi carta de presentación? El contenido que comparto. Importantísimo, chicos. Importantísimo. Así que este hashtag es mi contenido. Y muéstrame tu contenido. Tus fotos, tu canal de YouTube, algún video que hayas hecho, alguna foto que hayas publicado, etcétera, etcétera. Si no estás haciendo esto, chicos, no estás ganando dinero. Por eso no estás ganando dinero. Son 17 estrategias y cada una te puede hacer mil dólares. O más. ¿Qué consejos me das como productor de seguros? ¿A qué te refieres, Germán? Explícame un poquito más. Pero sigue todos los que tienen aquí. Haz una página web, haz redes sociales, haz un logo, contáctame. Nosotros podemos hacer todo eso por ti. Haz tu sitio web, haz videos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita estamos trabajando para una agencia de seguros. Unos videos fascinantes. Saludos, Johan. Ayúdenme a compartir, chicos. Tienen mis libros gratis. Sí, comparten como todas las noches. Tienen mis libros gratis. Sí, comparten. ¿Qué dice aquí? De alguna manera, locura fin, no pueden irse al club de embajadores. Somos 7 personas del proyecto, nos gustaría. Marco, ¿a qué te refieres con el club de embajadores? Mándame un mensaje privado o explícame más. ¿Cómo comparto mi videoclip? Mándamelo por mensaje privado y lo podemos pasar en el show de Gabriel Blanco, incluso. Pueden tener publicidad gratis aquí, chicos. Obviamente tiene que ser un buen trabajo. Cosas a medias no enseñé, ¿no? Paso número 11 o estrategia número 11. ¿Cómo atraer clientes? Germán o Germán, no sé cómo es tu nombre, utiliza tu estrategia de flujo. Mira todos nuestros videos. Primero haces un video atractivo al respecto de lo que tú vendes. Te digo que trabajamos el mes pasado videos para una agencia de seguros. Cuatro videos. Después de esto mandamos publicidad de Facebook. Para eso tienes que diseñar la fanpage, los gráficos, el logo, el sitio web, las páginas a donde llegan los videos y pagas publicidad que llegue hacia las páginas en donde están los videos. En una semana puedes conseguir 10, 15, 20, 50 clientes. Muy fácilmente. Muy fácilmente. Y ya tienes ese flujo creado de manera permanente para que puedan llegar más y más y más y más personas. Y ya queda automático. Si tú vas a todos mis sitios web, todos funcionan de la misma manera. Se hizo una vez y ahora se sigue vendiendo para siempre. Necesito crear una página web de mi marca. Mándame un mensaje privado y hacemos una cotización. Entonces, no te voy a decir que es gratis que te hagamos tu página web, pero mándame y te hacemos una cotización al respecto. Chicos, sigamos avanzando rápidamente. Asociate con los... Paso 11. Haz todo tipo de contenido. ¿Cuánto cobran por hacer todo ustedes? Mándame un mensaje privado, Juliana. Depende del tamaño de tu proyecto, chicos. Hay quien quiere que solo le hagamos el logo, hay quien quiere que le hagamos un sitio web, hay quien quiere que vayamos. Por ejemplo, una empresa de multinivel que hace un tiempo me contactó. Yo no trabajo en multinivel, pero quería que fuéramos a donde ellos estaban y de hacer tomas de ellos y de las tiendas y de los productos. Y que desarrolláramos guiones y que vistiéramos a los dueños y les enseñáramos cómo hablar frente a la cámara y que hiciéramos páginas y toda una campaña de marketing. Eso tiene un costo altísimo. Ahora, si solo quieres un logo, eso tiene un costo mil veces más bajo. ¿Tú estás monetizando con YouTube, Gabriel Blanco? Sí, algunos videos sí, pero últimamente no, Juan, porque... Qué aburrido. Qué aburrido ganar 5 centavos. A veces sí monetizamos, a veces no. Y últimamente no estamos monetizando tanto. Y cada vez vamos a monetizar menos con YouTube. ¿Para qué vamos a ganar 5 centavos? Paso número 12, muy importante. Asóciate con los influencers, influenciadores. Déjame como hashtag, influenciadores. Y te voy a explicar a qué me refiero con eso. ¿Qué tal si a ti te recomiendo? Si tú vendieras computadoras y de pronto en la fanpage de Bill Gates aparece. Miren a Jorjito, que está vendiendo computadoras. Son buenas. En la página de Bill Gates. ¿Qué crees que pasa? Todos te empiezan a comprar computadoras, ¿no? O qué tal si tú eres un cantante. Déjame el hashtag, influenciadores. Y dime a qué influenciadores conoces en tu nicho. A qué influenciadores conoces en tu mercado. Imagínate que tú eres un autor, por ejemplo. Esto yo lo voy a sacar más adelante. Que tú eres un autor y tienes un libro. Es un conferencista. Y si es un libro, lo pusiste en Amazon o lo estás imprimiendo, lo que sea. O quieres hacer tu libro y ponerlo a la venta. O sea, y me lo mandas a mí. Y yo leo tu libro y lo hablo en el club de la mente. ¿Crees que vas a tener más clientes de tu libro o no? ¿Crees que vas a tener más personas que te quieran contratar para una conferencia o no? Por supuesto que sí. Llegamos a 5 mil, 10 mil personas cada vez que hacemos una transmisión. ¿Sí? Y cada vez vamos a llegar a más. O sea, asóciate, por así decir, o haz que la gente que ya tiene cierta audiencia, que ya tiene cierta audiencia, hable de ti, recomiende a su audiencia. O sea, dice el dueño de este libro que cuando hizo su primer libro, el secreto fue que él siguió sencillamente, él vendía un libro y buscó a todas las páginas de fans que tenían más de un millón de seguidores y les pagó dinero, literalmente, para que se tomaran una foto leyendo el libro y dijeran, este libro es bueno. ¿Y sabe lo que pasó? Ventas, 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 ventas y ventas. Porque los recomendaron. Ejemplos de esto las grandes empresas lo hacen. Cuando ponen a una supermodelo casi sin ropa y con la foto del producto que venden. O cuando ponen a un jugador de fútbol que se está cortando el pelo con el shampoo no sé cuál. ¿Sí? Que se está bañando con el jabón no sé cuál otro. Están usando a un influenciador para recomendar un producto y todo el mundo dice, ah, sí, entonces sí, ese sí lo compro. Qué interesante, ¿no? Úsalo, úsalo. ¿Qué más? Paso número 13 o hashtag número 13. Déjamelo como grandes masas. Ten un nicho en un museo de Tesla Motors. Pues, perfecto, Oscar, vas a tener que ir a un lugar muy de alto estatus para encontrar a Elon Musk. Pero seguramente puedes hacerlo. Tengo un nicho, pero encuentra a las grandes masas. Así que déjame el hashtag grandesmasas. A pesar de que te dediques, hay personas que dicen, yo soy cantante, así que voy a tocar guitarrita aquí en un barcito. No, chicos, se trata de llegar a una gran, gran masa. Juliana me pregunta, ¿va a estar en la conferencia el 1 de abril? Sí, por supuesto. Ahorita estamos haciendo en Medellín una serie de 40 conferencias gratuitas de negocios en internet, enseñándoles a hacer múltiples fuentes de ingreso, enseñarles a vender libros en Amazon, enseñarles a ganar dinero en Clickman como afiliado y vendiendo infoproductos, enseñándoles a hacer coaching y vendiendo productos de alto valor, enseñándoles a ganar dinero con Facebook, Whatsapp y YouTube. En Medellín es el 1 de abril y ahorita mis socios están haciendo conferencias. Sin embargo, yo voy a llegar únicamente a la conferencia magna el 1 y 2 de abril. El 1 y 2 de abril va a ser la única vez que yo voy a llegar a Medellín probablemente en este año. Si le vende a la mente todo entra por los ojos, dice Sebastián. Un abrazo, chicos. Muchísimas gracias. Ayúdenme a compartir. Ya lo saben, tienen mis libros gratis. Ahí tienes tu respuesta, Juliana. Un abrazo para ti. Grandes masas. Sí, entonces si tú eres un cantante no digas, ay, quiero estar en este pequeño nicho de mercado, en este barcito tocando mi guitarrita. No. Todos los mercados son para todo el mundo, literalmente. La comedia puede ser famoso mundialmente. El canto puede ser famoso mundialmente. La guitarra puede ser famoso mundialmente. El futbolista puede ser famoso mundialmente. Los pintores pueden ser famosos. Los fotógrafos, famosos. Todos pueden llegar a las masas. El secreto para hacer mucho dinero está en llegar a las masas. Grandes masas. Marcelo dice, ¿te puede hacer un flyer editando PC junto a ti? No entiendo mucho, Marcelo. No entiendo mucho tu pregunta. Llega a las grandes masas. Y ayúdenme a compartir para que yo pueda también llegar a las grandes masas. Y por lo tanto, tú también. Porque como ven, aquí es una familia. Todos estamos juntos y crecemos cada vez más. Chicos, hoy rompamos récords. Rompamos récords en esta noche. Veo que vamos encaminados a romper récords. Vamos con el paso número 14. O hashtag número 14. Da algo gratis. Hashtag algo gratis. O simplemente hashtag gratis. Otra de las grandes estrategias. Si quieres construir seguidores. Si quieres construir suscriptores. Regala algo. Porque siempre que tú das algo gratis. La gente no llega a comprarte. Porque comprarte es como casarse con alguien. Imagínate si yo me acercara a alguien. O si, imagínate. Un chico se quiere acercar a una chica. Y está muy atractiva la chica. O viceversa. La chica se quiere acercar a un chico. Está muy atractiva el chico. Y se acerca. Y le dice. Hola, ¿te casas conmigo? No se puede. No se puede. Que se acerque a una chica. Y le diga. Ay, ¿te casas conmigo? No. No. Primero tiene que haber una interacción. Así que por eso. Primero das algo gratis. Para crecer tu lista de seguidores. Para crecer la base de personas que te escuchan. Tu audiencia. Ejemplo. En el Club de la Mente. Todos lo saben. Doy mis libros gratis. ¿Cuándo hay conferencias en Ecuador? David. No sé. Quizás nunca lo haya. Yo espero que sí. ¿Quién sabe? No esperes a que yo llegue a la vuelta de tu casa. Ve tú. A donde nosotros estamos. Chicos. Regala algo. Y vas a crecer tu audiencia. Dime si no es cierto. Cuando dicen gratis. Todo el mundo corre ahí. Parece que están regalando dólares. Dice alguien. Con una frase. Porque todos les gusta lo gratis. Entonces da algo gratis. Ejemplo. ¿Qué doy yo gratis? Mis libros de marketing. Mis libros de negocios. Mis libros de motivación. Si tú compartes esta transmisión. Por ejemplo. Tienes cualquiera de mis libros gratis. Tengo cinco libros. Dos de negocios en internet. Dos de mentalidad. Uno de ventas. Y saco un libro por mes. Este mes. Voy a sacar mi libro. Que se llama. Millonario a los 20. Enseñando las estrategias. Ese probablemente no lo de gratis. Porque lo que. Las ganancias. Las quiero donar a una fundación. Entonces. Obviamente. Si lo doy gratis. No. No van a. La fundación de niños. No va a recibir dinero. ¿Sí? Es por eso que este. Probablemente. Tampoco lo voy a vender a mil dólares. Lo va a hacer un libro. Que va a costar. No sé. Un dólar. Dos dólares. Algo por el estilo. ¿Sí? Para que se donen todas las ganancias a una fundación. Pero después. Todos mis libros te los regalo. Todos mis conocimientos te los regalo. Al menos en los libros. Tengo cursos. Tengo conferencias. Tengo muchísimas fuentes de ingreso. Y por eso doy los libros gratis. Para que compartas. Para que me ayudes a llegar a masas. Paso número 15. O estrategia hashtag número 15. No te detengas. Efecto bola de nieve. Ese es el hashtag número 15. De la estrategia número 15. Efecto bola de nieve. Es el hashtag. Y déjame junto con el hashtag. ¿Qué vas a hacer? Porque lo que sucede es que cuando tú sigues. Y sigues. Y sigues. Y sigues. Y no te detienes. Empieza a crecer. Y se empiezas a escuchar por todos lados. Ah. Este es el que lee un libro por día. Ahorita al principio solo lo sabía. Una, dos, tres, cuatro gentes. Y nadie lo creía. Pero cada vez. Cada vez. Cada vez. Cada vez. Cada vez. Claudo me dice. Los libros nunca se acaban. Y no pierdes nada. Por supuesto. Sin embargo. Considera el tiempo. Que ha tomado escribir ese libro. Considera la experiencia. De vida. Del tiempo. Que conlleva aprender los conocimientos. Pares que mire ese libro. Así que sí. Sí se pierde. Se pierde mucho. Pero se gana mucho. Cuando alguien. Se inspira gracias al libro. Se puede ganar muchísimo dinero. Vendiendo libros. Hay personas que ganan millones de dólares. Anuales. Vendiendo libros. Mensuales. Los gringos. Vendiendo libros. Tus ingresos de los libros. Los donas a las donaciones. A las fundaciones seguramente. Tu aviso de ventas es verdadero. Que dice Sebastián. Sí. Por supuesto chicos. ¿Sabes qué vamos a hacer? En el show de Gabriel Blanco. Voy a regalar 500 dólares. A la persona que me mande el video de ventas. Más increíble de todos. En Amazon Germán. En mi sitio web. Gabrielblanco.net. Puedes conocer mis libros. Al video de ventas. Voy a empezar. En una sesión. No sé. Uno. Dos meses. Tres meses. Voy a recibir videos de ventas. Videos de ventas. Un minuto. Véndeme lo que sea. Para demostrarme tus habilidades. Las cinco personas que yo elija como las mejores van a trabajar directo conmigo. Y ahí dice mil a cinco mil. Te voy a hacer ganar entre cinco mil y quince mil dólares vendiendo. Por teléfono. No es juego. No es juego. Es verdad. Los cinco mejores. Chicos. Este es el video en vivo más comentado hasta el momento. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Rompimos Records. Así que déjame tu hashtag. Rompe Records. Acabamos de romper los records. Un abrazo para ustedes. Quien preguntó si mi video. Si mi post de las ventas es real. Espérense. Porque va a comenzar una campaña para eso. Voy a regalar quinientos dólares al mejor vendedor. Al que me mande un video de un minuto. Que me capte la atención. Que me venda. Que me venda. Y los cinco mejores van a trabajar directo conmigo. Y les voy a llevar a ganar entre cinco y quince mil dólares vendiendo por teléfono. Van a ser mis perros de ventas. Muchos no les gusta esa palabra. Sin embargo. Si hay que ser agresivo si quieres vender. Si hay que ser insistente. Si quieres vender. Quiero saber más de eso. Manténganse atentos chicos. Manténganse atentos. Ustedes son mi inspiración. Gracias a ustedes. Manténganse atentos. Porque primero. Va a ganar quinientos dólares el mejor vendedor. Segundo. Va a. Los cinco mejores van a trabajar directo conmigo. Los voy a llevar a vender entre cinco y quince mil dólares en comisiones. Van a ser mi equipo de apoyo personal. Van a trabajar directamente conmigo. Y como bien dice por ahí. Van a ser perros de venta. Pero por supuesto. No todos están de acuerdo con eso. No todos están dispuestos a grabarse frente a la cámara. Y ofrecerme un producto o servicio. No todos tienen la confianza y la seguridad. Como para ofrecérmelo. No todos saben cómo vender. No todos tienen la seguridad en sí mismos. No todos confían en sus capacidades. Los que confían van a ganar dinero conmigo. Chicos. Es la verdad. Yo enseño a vender. Yo enseño a crear negocios. Yo enseño a incrementar ventas. Pero hay que ser agresivos para eso. Hay que saber cómo manejarse. Si quieres nadar con tiburones. Tienes que aprender a ser un tiburón. ¿Cuándo y a dónde mando el video? Mándamelo a mi página de fans. Mándamelo a mi página de fans. Ahorita ya puedo empezar a hacerlo. Sin embargo voy a empezar la campaña en la próxima semana. Con videos. Con propagandas. Con publicidades en mi canal. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién ganará? Ya lo veremos. ¿Quiénes serán las cinco personas que trabajan conmigo? Ya lo veremos. ¿Serán hombres? ¿Serán mujeres? ¿Serán jóvenes? ¿Serán más adultos? Ya lo veremos. ¿De qué países serán? ¿Serán de Colombia? ¿Serán de México? ¿Serán de Ecuador? ¿Serán de España? Ya lo veremos. Paso número 16. ¿Puede ser un video con diapositivas? Probablemente no, Claudio. Probablemente no. Imagínate. ¿Tú vendes con diapositivas? Si tú quieres tocar la puerta de alguien y decirle. Ey, ¿puedes darme tu dinero? Porque tengo este producto para ti. ¿Puedes hacer eso con diapositivas? Eso es lo que ha pasado. El mundo se ha hecho muy light. Chicos. Ahora esto es facilito. No. No, señoras y señores. No es facilito. Por eso se logran las grandes cosas. Quien logra las grandes cosas es porque no lo hizo facilito. Déjame ese hashtag porque está muy gracioso. No es facilito. Hashtag no es facilito. La vida no es facilita. ¿He visto cartas de ventas así? Sí, Claudio. Puedes mandar tu video así. Probablemente no lo escoja. Quiero decirle las cosas con total honestidad. Porque quien trabaja conmigo tiene grandes resultados. Y como decía Michael Jordan, se lo decía a su equipo de trabajo. Probablemente no te va a gustar cómo te hable. Lo que sí te va a gustar es el resultado que vas a obtener. Probablemente no te va a gustar lo que te diga. Lo que sí te va a gustar es la persona en lo que te vas a convertir. No te va a gustar lo que te diga. Lo que sí te va a gustar es que vas a ser parte de la comunidad más increíble del mundo. De la comunidad que hace leyenda. De la comunidad que hace historia. Y que rompe todas las barreras. Sigamos avanzando con el último paso. La última estrategia de este episodio. Y es monetiza tu marca. Monetiza tu marca. Si no monetizas tu marca. No sirve para nada todo lo que te he dicho. Te he dado 17 maneras de ganar dinero con tu nombre. Así como lo hace Beyoncé. Como lo hace Christina Aguilera. Como lo hace Britney Spears. Como lo hace Robert Kilosaki. Como lo hace Richard Branson. Como lo hace Oprah. Te acabo de dar 17 maneras de ganar dinero. Pero no sirve para nada. Si no las monetizas. Tu marca personal. Tu logotipo. Tu sitio web. Tus videos. Tus fotos en Facebook. Si no las monetizas no sirve para nada. ¿Cómo la puedes monetizar? Puedes vender libros. Puedes vender cursos. Puedes vender programas de televisión. Puedes vender recomendaciones de otras marcas. Consultoría. Puedes vender publicidad. Puedes vender tu propia marca. En un osito de peluche. Lo que tú quieras. Porque cuando tienes una audiencia. Las personas confían en ti. Y eso es una gran responsabilidad. Pero también es un activo tremendo. Imagínate. El nombre de Oprah. Vale 2 billones de dólares. Probablemente. El nombre de Tony Robbins. Vale 100 millones de dólares. Probablemente. Etcétera. Etcétera. El nombre de Britney Spears. Yo no sé cuánto va a traer eso. El nombre de Kardashians. Yo no sé cuánto vale eso. Es un billón de dólares. El nombre de Paris Hilton. Monetiza tu marca. Así es, Herubiel. 17 pasos. 17 estrategias. Para hacer dinero. Con tu nombre. Voy a darte dos frases finales. Como siempre. Mi filosofía. Es la filosofía del esfuerzo. Y del trabajo duro. Entonces estas son las dos frases. Al final del día. Eres tan bueno o tan buena. Como la cantidad de trabajo inteligente que haces. Le agregué la palabra inteligente. Porque muchos dicen. No, no. Es que no se trata de trabajar fuerte. Pues no. Si no te gusta. No se trata de trabajar fuerte. Pero se trata de trabajar. Inteligente. Sí. Fuerte. También. Al final del día entonces. Eres tan bueno o tan buena. Como la cantidad de trabajo inteligente que haces. Chicos, chicas. Estoy llegando. Leticia. Un abrazo. Mándenme todos los corazones. Porque está terminando la transmisión. Mándenme todos los likes. Mándenme todos los abrazos. Una avalancha de besos y abrazos. Porque estoy terminando la transmisión de esta noche. Empezaron con tan solo un paso. Dice Sebastián. Así es. Trabaja ahora para ganar en 20 años. Trabaja ahora para construir un imperio. Trabaja ahora para ganar dentro de 20 años. Ese es el último mensaje de esta noche. Muchas personas, chicos. Sueñan con alcanzar las cosas. Pero no lo trabajan. Muchas personas trabajan una semana y después se desesperan. Y dicen. No, no. Esto no sirve. Y lo dejan por un lado. Muchas personas trabajan y piensan que como otros ya están arriba. Ellos nunca lo van a lograr en su vida. Necesitas trabajar ahora para monetizar en 20 años. Para construir un imperio en 20 años, hijos. Si no te gusta eso que te digo. Probablemente no lo logres. ¿Puedes hacerlo más rápido? Sí. Sin embargo, proyecta en largo plazo. El Club de la Mente empezó en un día. En un día. Una persona me miraba. Ni mi mamá me miraba, chicos. Y cada vez llegan más personas. Cada vez esto se vuelve una locura más grande. Y vamos en el episodio 150 y pocos. Imagínense cuando lleguemos al mil. Imagínense con tu apoyo. Imagínense cuánta gente vamos a inspirar. Chicos, el Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto los conocimientos aprendidos. Mil libros en mil días es mi objetivo. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a ser extraordinarios. Así que ayúdenme compartiendo, ayúdenme inspirando a más personas para poder llegar a conseguir todos tus sueños. Nos vemos en un próximo episodio. Mañana, todas las noches, a las 8 de la noche, hora de México, leemos un libro. Te compartimos la ciencia de la grandeza, la ciencia del éxito, la verdadera forma de alcanzar tus éxitos. Trabajando duro. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.